El centro y el cabezazo espectacular de Frickson y George Tenorio. Sonía la primera, uno para Barcelona, pero para Deportivo Cuenca estaba ganando de un interés jugo torero. El centro y la recta de fin, uno de Frickson y George, los hacían quedar con la pinta. Siete hermanos y sus padres salieron de Esmeraldas y llegaron a Guayaquil hace 39 años en busca de un mejor porvenir. Era la familia George Tenorio, liderados por Don Eustaquio y Doña Cefra. Uno de los más pequeños, Frickson Vinicio, era el más inquieto y acompañaba siempre a su padre. Yo salía a los seis años de Esmeralda. Los seis años que mi padre tomó la decisión de marcarnos a toda una tranca Esmeralda y traer a toda su familia. Y se podría decir olvidar lo que habíamos construido, que era poquito o nada. Teníamos nuestra propia casa y mi papá era un carpintero que se encargaba de construir casas, de hacer casas de madera. Íbamos nosotros, recuerdo tanto que mi papá yo la acompañaba desde muy chiquitito. A él le gustaba llevarme porque decía que era muy pila. Le gustaba llevarme para que yo me quede con el caballo mientras él amarraba la madera, cosas así. Y en ese entonces era el menor. El que fuera uno de los mejores marcadores de punta izquierda del Barcelona y del país, iniciaba así una linda y dura historia que la complementaba trabajando, entrenando y estudiando desde los ocho años de edad. Nosotros empezamos con mi hermano desde muy pequeño a betunar zapatos. Nosotros caminábamos del Cristo de Consuelo hasta el Parque Centenario. Y ahí caminábamos porque no teníamos para el bus. Y igual, para no gastarnos ese pasaje, hacíamos dedos. Su andar en las calles junto a Wilson, su hermano, y sus aspiraciones, casi tienen un triste desenlace a los 18 años cuando le sugirieron dejar el fútbol. Recuerdo tanto que a los 18 años me dieron la noticia que yo no podía seguir en Filambanco porque yo tenía un problema en el corazón, un problema de arritmia, un soplo en el corazón. Y yo sorprendido porque durante tanto tiempo, casi 10 años, nunca me había pasado nada. Este busco me llevan del doctor Camilo Morán, cardiólogo, a quien estoy muy agradecido. El doctor ojalá esté viendo ese. Le digo, doctor, gracias. Los dos pasan su informe y los dos llegan a la conclusión que yo tenía algo congénito, que yo podía jugar al fútbol tranquilo. Cuando se aprestaba a debutar en el Delfín de Manta en 1994, también el destino le jugó una mala pasada. Pero la fe estaba intacta y apareció un zurdo como él, Miguel Ángel López, en ese entonces técnico del Barcelona. Y al profesor Pelaez le dicen que me probara para ver si tenía condiciones. Me fui a Manta, me probé en el Delfín. El primer día el profesor me dijo, vaya a arreglar su contrato. Y el asistente, como todo asistente, cuando tiene la oportunidad, siempre quiere jugar con su gente de experiencia. Y yo era un muchacho que no había jugado primera categoría todavía. Entonces me sacó el equipo titular. Entonces me llamaron y me dijeron, Frickson, hay la posibilidad que el zurdo López necesita un lateral izquierdo, en el año 94 mismo. Le digo, lateral izquierdo, y me dice, hay la posibilidad, te quiere ver, te quiere probar. Frickson George está agradecido de muchas personas, como Duker Cuero, Laerte Doria, Gabriel Ruiz, Javier Izurieta, Los Molineros, pero quiebra al recordar a Javier Brau. Es impresionante de saber cómo, de saber cómo él fue conmigo y fue el tipo de persona. Si tenía que sacarse los zapatos, él se los sacaba y me los daba a mí. Cuando me veía con zapatos, unos zapatos con hueco. Yo lo amo, ¿sabes? Yo lo adoro a mi amigo y lo llevo en mi corazón por siempre. Y no me cansaré hasta el último día de decir que... Campeón con Barcelona en 1995 y 1997, tuvo un paso fugaz en el Santos de Brasil, debido a una lesión provocada por su gran amigo Marcelo Pepo Morales, quien pensó retirarse del fútbol por el accidente. Con Pepo pasamos una situación difícil para mí después de la Copa Libertadores, la final que jugamos, cuando me fracturé, y una pelota dividida los dos, siendo buenos amigos, y me fracturo. Y se me corcha la posibilidad de irme a jugar afuera, porque prácticamente el Capitán Pulso estaba vendido y a mi pase, prácticamente. En el 2002 se matriculó en la Facultad de Comunicación Social, pero la intranquilidad con sus compañeros lo hicieron dudar en seguir en las aulas y apareció una protagonista. El primer día que entré a la aula y mis compañeros me vieron, me dijeron no, siéntate acá, no, acá, ya. Entonces yo vi eso y yo dije, no, esto no es para mí. Que en paz descanse Cecilia Galarza. Cecilia me agarra de la oreja y me dice, tú no te vas, vas a entrar a clases. Padre de Frickson Eduardo, Ezequiel, Mateo y Raab, se retiró del fútbol tras casi 20 años de profesionalismo y hoy es concejal de Daule por segundo periodo consecutivo. Yo a Daule lo frecuento cuando tenía 15 años, a un gran amigo mío como es Giovanni Ruiz, que él me trajo aquí a Daule y por él estoy ahora, soy concejal también, gracias a Dios y a él porque él me hizo conocer a Daule y a los amigos que tengo ahora. Es la increíble historia de Frickson Vinicio George Tenorio de 45 años de edad que piensa seguir sirviendo a la comunidad como funcionario público y hasta que Dios le dé fuerza junto a su familia, su motor.